Compañero Arismendi, que está con nosotros desde el mercado municipal. Vamos a ver cómo está esta zona de San Francisco de Macorís. Adelante Arismendi, buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, el cual en el día de ayer fue sometido a un proceso de desinfección, ya el tercero realizado luego de esta pandemia del COVID-19. Es decir, que este mercado municipal es una de las principales fuentes de abastecimiento de alimento de esta ciudad y por eso la importancia de mantener este centro bien limpio, bien desinfectado, debido al gran cúmulo de personas que acuden a este mercado municipal. Pero vamos a tratar de conversar con las personas que trabajan en este entorno para ver cómo valoran y qué les ha parecido esta desinfección. Caballero, buenas, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es William Antonio Arias. William, ¿qué tal les parece la desinfección del mercado? Bueno, aquí en el mercado, pues suerte, aquí los mercaderos hace cuatro años atrás, tenemos, hemos tenido el privilegio de que ya en el mercado aquí no sufrimos de, de contaminación, muchas contaminaciones, de limpieza, porque después que Ale tomó la posesión, aquí en el mercado siempre permanece limpio. Y esperamos que el nuevo síndico, que ya son gallos, bien experimentados, sigan los mismos, la misma trayectoria. ¿Qué, las ventas, cómo han ido fluyendo ya con esta reapertura de la economía? Bueno, la venta, ellos hay mucha venta, está demasiado barata la venta, pero está demasiado flojo la venta, no se está vendiendo nada, gran cosa. ¿Pero qué tenemos barato para edificar a las personas de los productos que tenemos acá? ¿Qué precio tiene cada cosa? Eso está todo barato, todo. Por ejemplo, la libra de tomate, ¿a cómo la tiene? A 25 pesos. ¿Los limones? A 5 pesos. ¿Repollo? Repollo a 75 pesos. ¿Y el ají morrón? A 50 la libra. Bien, señores, ahí lograron escuchar, ¿verdad?, a una de las personas que hacen vida en este mercado municipal. Nosotros vamos a seguir por acá para, ¿verdad?, contactar qué tanto, qué tan profundo fue este proceso de desinfección del mercado municipal y para escuchar la opinión de la gente sobre esta desinfección, el cual, repetimos, en el día de ayer, se llevó a cabo acá, en este mercado municipal. Vamos a tratar de conversar con el caballero. Caballero, ¿qué le parece el mercado municipal? ¿Cómo lo ha visto en el día de hoy? Yo no trabajo aquí, yo bajé ahora. Sí, pero la higiene, el proceso, ¿qué le ha parecido la medida? Estoy bajando casi ahora. Está limpio, ¿qué le parece la desinfección? Limpio está. ¿Y qué medidas usted está tomando para evitar el coronavirus? Le bajé las manos y la maquillera. No se cae mucho la gente. No se cae mucho la gente. Ok, bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de otras personas que hacen vida en este mercado municipal. Hay que decir que realmente las medidas recomendadas por salud pública en las personas que están aquí no pueden observar esas imágenes, que no todos portan la mascarilla, no todos cumplen con el distanciamiento social. Pero de mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nuevamente.